La confianza de cumplir tus sueños. Bienvenidos al sorteo Loto. Muy buenas noches a todos nuestros jugadores Loto. Gracias por sintonizarnos hoy 12 de marzo del 2021 cuando el reloj ya marca las 8 en punto de la noche. Mi nombre es Oily Clemente y soy en compañía de nuestro auditor. Comenzamos pegando y ganando junto a Pega 3. Atentos porque conoceremos los 3 números ganadores para esta noche. Mucha suerte. Y el primer número ganador es... Suerte. Y este es el 27. Segundo número ganador. Y este es el 61. Tercer y decisivo número ganador. Porque este es el 59. Los 3 números ganadores son el 27, 61 y 59. Continuamos la diversión junto a premiados y premiados mix. Atentos porque conoceremos el primero número premiado y este es... Cero. Segundo número premiado, suerte. Y este es el 7. Primero número premiado es el 0-7. Suerte. Segundo número premiado, primer dígito. Y este es el 6. Segundo dígito, suerte. Y este es el 3. Segundo número premiado, 63. Con mucho gusto reitero los dos números ganadores, el 0-7 y el 63. Continuamos ganando 60 veces tu inversión junto a la diaria. Atentos porque conoceremos el primer dígito. Suerte. Y este es el 6. Segundo dígito. Y este es el 9. El número ganador para la diaria es el 69 con su símbolo de sueño soldado. En el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar justamente en el tríceps y los números que se le relacionan es el 88 y el 92. Si te invertiste para multi-X, atentos porque conoceremos la esfera ganadora y esta es... Suerte. 2X, tu premio para la diaria es multiplicado por 2. Pero si te invertiste para más uno, atentos porque conoceremos el número ganador. Y este es... 7. Con mucho gusto reitero el número ganador para la diaria es el 69 con su símbolo de sueño soldado. Para multi-X, 2X y para más uno, 69 más 7. Muchísimas felicidades. Te recuerdo que el nuevo ganador para nuestro Loto Superpremio y su nuevo monto está en 17 millones de lempiras con tu jugada doble. Llenos de esperanza, Loto te cambia la vida.